La Palabra Madre se pronuncia diferente en todos los idiomas y dialectos del mundo. Pero el amor que tenemos por ese ser humano, que le da esencia a nuestras vidas, es el tipo, en cualquier lugar y en cualquier época. Madre, muchas gracias, con todo cariño, para ustedes los tiempos. Institución Educatía Francisco José de Calda, sede de fundadores, junto con coordinadores, estudiados y profesores, felicitan a las madres y les brindan sus amores, porque son queridas y merecen que les brindemos honores. En este día voy a aprecerle mi canto, con mucho amor para un ser muy especial. Ese ser se llama Madre, a quien voy a dedicar, este manojo de versos para ti, Madre Ejemplar. Vaya, me canto, creo yo como la llanuncura. Fresco y sabroso como agua de manantial, como trinal de las aves, dulce cual viel de panal, para las madres preciosas, reina, fieles del hogar. Vaya, me canto, creo yo como la llanuncura. Fresco y sabroso como agua de manantial, como trinal de las aves, dulce cual viel de panal, para las madres preciosas, reina, fieles del hogar. Amor de Madre es el único en la tierra Que se asemea al del Padre Celestial Es tierno, puro y precioso No hayo con qué comparar Por ese motivo a ella siempre debemos de honrar Amor de Madre es el único en la tierra Que se asemea al del Padre Celestial Es tierno, puro y precioso No hayo con qué comparar Por ese motivo a ella siempre debemos de honrar Traje del llano, regalo hecho canción Para las madres que aquí les quiero dejar Con arpa, cuadro y maracas Bello folclor nacional Reitero mis bendiciones Que siempre puedan triunfar Traje del llano, regalo hecho canción Para las madres que aquí les quiero dejar Con arpa, cuadro y maracas Bello folclor nacional Reitero mis bendiciones Que siempre puedan triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!